Hola Facebook Hola Facebook Hola No se oye No se oye ¿Verdad que no se oye? Facebook Hazte cuenta que no se oye Mira Ni se oye la bocina Ah entonces Entonces el problema de allí Pero de allá No te acuerdas que el control El master de este lado A lo mejor es el que está movido Ustedes si oyen Si pues ustedes me oyen a mi Pero no se oye la música Pero allá vamos Si pues Si porfis Un poquito más Bueno aquí yo lo pongo Ok vale Thank you Ya vamos a entrar al aire Facebook Muy buenas tardes Ya estamos aquí En íntimamente con Roberta Este espacio para platicar acerca De sexualidad Y de todo aquello que quieras compartir Y que quieras preguntarnos Tenemos nuestro teléfono En cabina Que es el 682 34 50 619 688 2000 Y por supuesto A lo que nos encanta Que utilices Que es nuestro Whatsapp Que es el 664 123 69 69 Ese es nuestro Whatsapp Ahí puedes escribirnos Mandarnos tus preguntas Mandarnos tus comentarios También puedes vernos en vivo En Facebook Y en Periscope Todos estos son los espacios Donde podemos compartir contigo Donde podemos leer tus preguntas Ya sabes que también En Whatsapp Nos puedes mandar algún mensaje de audio Si es que vas manejando No No textes Y manejes Yo sé que Ay A veces cuesta mucho trabajo No hacerlo ¿No? Oye Levanta la mano Mándame 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 un Whatsapp O aquí en Facebook Levanta la mano Si eres de los que Cuando llegas al alto Te pones a revisar tu teléfono O a textear Quiero saber Si Este No No me siento orgullosa de ello Pero si No soy la única Que cuando llega al alto Se pone a textear Fíjate que me ha sucedido Que hay personas Que están tan entradas Tan entradas en eso Que ya sabes Empieza a avanzar Cambia el semáforo Y los otros Ahí siguen Y es súper evidente Porque puedes ver Por su retrovisor Que tiene la cabeza Este Hacia abajo ¿No? Metida en el celular Mándame una manita Dime si tú también haces eso Si miren por acá Me dicen que también Un saludo a José Luis Ya pronto nos vamos a ver Ya pronto nos toca Viaje a Guadalajara Bueno ni tan pronto Pero ya Ya pronto nos toca Viaje a Guadalajara Y este Quiero Invitarte de nueva cuenta A nuestro Whatsapp Oye fíjate que el tema Que tenemos el día de hoy Es uno de los temas Que yo creo Que más comúnmente Me llegan a preguntar Que es Cómo hablar de sexualidad Con mis hijos ¿No? Esto es Yo creo que de los más Más comunes Que existen las Preguntas Y que Creo que Si bien es cierto Algo muy complicado Es el simple hecho De ser padres ¿No? Porque bueno Este Ojalá Ojalá que los seres humanos Trajéramos un manual Bajo el brazo Y lo cierto es que Como todos los modelos Son diferentes No es como que llegas tú A veces este Ya aprendí con el primero El segundo va a salir mejor ¿No? Llámese el modelo ¿No? La realidad es que Todos vamos cambiando Y bueno Todos vamos teniendo Diferentes necesidades Por eso es que Me queda muy claro Y esto se lo digo Con mucho amor A los padres Y a las madres No se preocupen No se sientan culpables No se Este Autoflagelen Cuando vean Cuando Este Todas las Los adultos Que luego vamos a terapia Y que salimos Con reclamos Para nuestros padres ¿No? Pues bueno Lo cierto es que Me queda claro Que los padres Siempre hacen el mejor esfuerzo Con todo lo que conocen Pero cierto es que Híjole No es de ninguna forma Una tarea fácil Pero cuando hablamos De temas de sexualidad Pues se nos complica Un poquito más la historia Porque ahí Mucho tiene que ver Cómo es que nosotros Vivimos nuestra propia sexualidad Por eso hoy vamos a platicar Acerca de Qué cosas Qué herramientas Podemos utilizar Hasta dónde Responder Y cómo hacerlo Pero aún así Si tú tienes Alguna otra pregunta Cualquiera que sea Recuerda que tenemos Todo este programa Para atender Tus dudas Y tus preguntas Y también Para que como Todos los programas Cuando iniciamos Tengamos Esta sección Que para ti Compartimos Ya sabes Es jueves Es jueves De tarea Sexual Ese momento En el que Te decimos Lo que es conveniente Que lleves A práctica En este fin De semana Mira es como ir a la escuela Si tú haces tus tareas Pues seguro que vas a obtener Mejores calificaciones Y aquí la calificación No es con nosotros Como profesores Y docentes Es para tu vida erótica Y con tu pareja Entonces te invitamos A que esta semana Hagas esta tarea Que es Encontrar Una Nueva Zona Erógena Si nos dicen mucho Que hay ciertas Zonas erógenas Y de repente Pareciera que ya Nos las sabemos Como de memoria Y luego queremos Andarlas Aplicando ¿No? Así Pero lo cierto Es que la piel Es el órgano sexual Más Grande Que tenemos Tiene metros De extensión Y eso te da La posibilidad De explorar Y no solamente eso También llegar A darte cuenta Que hay Esos pequeños lugares Que no lo creías Pero que pueden sentir Uy Delicioso Entonces para esto Es necesario Que ambos Se dediquen A explorar El cuerpo Del otro Básicamente La historia Es sencilla Recorrer Cada centímetro De el cuerpo De tu pareja Y así Encontrar Zonas nuevas Que generen Placer Probablemente No te alcance Toda la sesión Lo importante Es divertirte Y probablemente A lo mejor A la siguiente Lo haces En las partes Que quedaron pendientes A lo mejor Pudiera ser una sesión Para explorar Toda La parte frontal Del cuerpo De tu pareja Y en otra sesión La parte posterior Y tomando turnos Un momento tú Hacia tu pareja Otro momento Tu pareja Hacia ti Seguro es que Van a disfrutar Mucho Y algo muy interesante Es Hazlo por el placer De estimular Por el placer De explorar El orgasmo Ya sabemos Que será ideal Si llega Pero también Hay mucha diversión En otras Actividades Previas Entonces Si La piel Lo decíamos Es el organosexual Más amplio Y sabemos Que el cerebro Es el más importante Entonces Suma un poco De los dos Y seguro Que esta Tarea Será de mucho Placer Esa Es la tarea De La semana Oigan ¿Escuchan la música? ¿Verdad que no se escucha la música? Vamos a quejarnos Con los inges Sí Vamos a quejarnos Con los inges Porque no podemos Escuchar La música Hola Perisco Hola Facebook Ya saben Este es un programa De radio Que Gracias Pepe Por decirme Que no lo escuchan Este es un programa De radio Que transmitimos Todos los días Y Este Pues pueden enviarnos Sus preguntas Sugerimos un tema Pero Las preguntas Que ustedes quieran Serán Las que estemos Respondiendo ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Facebook ¿Qué me cuentan? Hoy me tuve que peinar Otra vez Hoy me tocó Entrevista En Televisa Y me tuve que hacer Mil rulos Intenté otro modelo Diferente ¿Qué les parecen Estos rulos? Facebook ¿Cómo están? Periscope ¡Qué bonitos Corazoncitos! ¿Quién está poniendo Sus corazoncitos Morados en Periscope? Hola Facebook ¿Quién anda por allí? ¿Quién anda por allí? Yo Gerenci Gerenci Ese Ese Nombre de usuario No lo había visto Muchas gracias Gerenci Por tus corazoncitos Ah Mira Eleonora Nos puso una manita Me encanta ver cosas volando Ya vino El Inge Ahorita Espero que puedan escuchar Muchas gracias Eleonora Justo antes de que entraras Les decía que Este Me tocó hacerme mis risos Porque hoy me tocó Entrevista con Televisa Y según yo Intenté hacerlos De una forma diferente Si se ven diferentes O no Miren bueno Ya saben que la parte de atrás Siempre es como que se alacia ¿No? Pero si se Si se ven diferentes Ay Gracias por el corazoncito Eleonora Eso de peinarme No, no, no es lo mío No es lo mío Apenas estoy Queriendo aprender ¿Qué tal que me mandan al aire? Y bueno Ya estamos aquí de regreso Te estamos leyendo en Facebook Te estamos leyendo en Periscope Y también en nuestro Whatsapp 6, 6, 6, 6, 4 1, 2, 3, 69 Me encanta Me encanta porque si me mandaron Las manitas arriba Bueno Este Híjole Creo que no No sería una situación Interesante Decir que somos varios ¿Verdad? Digo no sería de ser Orgullo Pero pues sí Hay que Hay que tener precaución Porque bueno Aunque estemos en el alto Pues de todas maneras Por acá nos decía Alguien es que luego está peligroso Porque no me doy cuenta Y suelto el freno Entonces Este Si Aunque es un momento En el que aparentemente El carro no está en movimiento Pues Híjole A lo mejor sí tendremos que tener Un poquito de cuidado Uy Acá Pepe nos dice Que ve en la carretera Pero nos va escuchando Bueno Pepe Pero no voltees No nos veas Bueno Estamos hoy platicando Acerca de Cómo hablar de sexualidad Con los hijos Esa situación Que irremediablemente Llegará el momento En el que tengas que hacer ¿Cuáles son las mejores Recomendaciones Para hacerlo? Pues bueno Déjame decirte Que Hablar con los hijos Ocuparse de su educación sexual Puede resultar En un principio Una tarea compleja Y bueno Para muchas familias Incluso algo incómodo Fíjate que no es Difícil Que en el consultorio Me comenten Y me digan Sabes que es que A mí nunca me hablaron Nada de sexualidad No me dijeron Absolutamente nada Y eso es algo Muy interesante Porque en el No decir nada Es también una forma De estar diciendo Y el hecho importante Es que no siempre Lo que más nos educa En la vida Son las palabras Sino muchas veces Son las acciones Entonces En ese sentido La manera en la que Vas compartiendo En tu propia vida Con tu pareja Tu propia Este Confianza O renuencia En torno a La desnudeza Como te llevas Con tu cuerpo También es una forma En la que vas Enseñándole A tus hijos A cómo es Que se van Aproximando A la sexualidad Fíjate que Hay una situación Interesante De hecho Hay un libro Que no sé Si todavía Lo estén editando Pero que lo escribió Paulina Millán Quien es Nuestra muy amiga Y que también Viene frecuentemente A nuestro programa Ya pronto también En cuanto venga DDF Híjole Como por principios En la segunda semana De febrero La estaremos teniendo Aquí en el programa Y hay un libro Que habla acerca De si la educación sexual Se tendría que dar En la escuela O en la familia ¿No? Basado en estadísticas Que se hicieron En toda la República Mexicana Y pareciera que es un tema Donde de repente No nos ponemos de acuerdo Porque los padres Tienen como cierta expectativa De que ese tema Se les enseñe En la escuela Y los maestros Tienen también La misma expectativa De que esos temas Se los enseñen en casa Y entonces pareciera Que al final de la historia Es una pelotita Que nadie quiere tener ¿No? Porque pues definitivo Es que resulta complicado Poder hablar Y muchas veces Porque se nos suben Los colores Al rostro Y se nos baja La sangre A los talones ¿No? Porque híjole ¿Cómo le explico O cómo le digo esto Que a veces Me da pena Llegar a decirlo ¿Sabes? Me ha tocado Que Cuando Hay problemas Por ejemplo De niños Que van al kinder Y que abiertamente O muy sencillamente Dicen pene y vagina Y las maestras De las cosas Así como Ya sabes ¿No? Aquí cosita Tu cosita Tu pajarito Tu tesorito Situaciones así Donde incluso Nos llega a costar Trabajo Decirle las partes Del cuerpo Como son ¿No? Es como No sé De repente Las personas Piensan que decir Pene es muy Pene es muy No sé Habrá quienes Piensen que es Muy erótico O que es Muy soes O que Es que están Muy chiquitos Para decirle así Y fíjate Qué interesante ¿No? ¿Cuántos sinónimos Puedes encontrar De por ejemplo De nariz De oreja ¿No? A lo mejor Habrá formas Poéticas De decirle a los ojos Pero definitivamente De lo que más Tenemos Diferentes formas De decirle Es a los genitales Y bueno A los genitales A los senos A las nalgas Porque son precisamente Esas zonas Sexuales Donde muchas veces Tenemos la necesidad De llamarle de otra forma Como si así Estuviéramos cambiando Un poquito La situación Pero cierto es Que Independientemente De que los maestros También deben De abordar Estos temas Porque no solamente Vienen en los libros Aunque bueno Ya saben Que aquí en Baja California Pues en alguna ocasión Le arrancaron las hojas A los libros Espero que todavía No lo sigan haciendo Pero lo cierto Es que los padres Quieranlo o no De forma En una manera formal O en una manera informal Definitivamente son Quienes nos enseñan Mucho de lo que nosotros Sabemos en la sexualidad Y algo interesante Es que bueno No son solamente Los padres Porque cuando no existe Esta información Por parte de los padres O por parte de los maestros En la escuela Adivina que Claro Esta información De todas maneras Llega a nosotros A través de nuestras amistades Entonces que mejor Que hacerlo De una forma En la que pueda Orientar Más allá Que generar Este tipo De expectativas Y de situaciones Que luego pueden Apoyar Que nuestros Primeros encuentros O nuestras relaciones De pareja Lleguen a ser Un poco catastróficas Y creo Que también No estaría De más Decir Que muchas veces Pudieran llegar A ser hasta Incluso traumáticas Fíjate Nos escribe Eleonora Acá En Facebook Live Y dice El momento Para hablar Es cuando surjan Las preguntas Yo nunca Pregunte Mi vida ¿Será? Digo Este ¿Será que de verdad Es que nunca O hay veces En que Tenemos que como Padres Esperarnos Solamente A cuando Nos pregunten Por ejemplo ¿Y qué pasa Si no nos preguntan? Esa es una situación Interesante Porque si no nos preguntan Pues a lo mejor Está muy fácil Y decimos Bueno pues me voy a esperar A que me pregunte Pero ¿Y qué tal Que el niño Nunca pregunta O la niña Nunca pregunta Va pasando la vida Tarde que temprano Va a empezar A interactuar Con otras personas O empezar a interactuar Como pareja Y quizá Entonces ya sea Demasiado tarde Como para que te sientes Y le digas A ver mijito Vamos a hablar ¿No? Porque o una de dos O ya de verdad Es que es demasiado tarde Tengamos presente Como en qué momento Empiezas tus primeras Interacciones eróticas ¿No? Más o menos Cuando empiezas a noviar Y a lo mejor A lo mejor A lo mejor El primer novio Te lo avientas Semanita sudada A lo mejor Y digo a lo mejor Porque hoy por hoy Sabemos que los tiempos Este son muy Muy distintos ¿No? El otro día Precisamente En unos programas De televisión Que fui Estaban hablando Los conductores De como hoy en día Las niñas De 7, 8, 9, 10 años Ya andan perreando Así literales Ya andan perreando ¿No? Y incluso llegan a perrear Mejores que las adultas Y entonces esto A ver A ver Si es que Cuando estamos en una reunión familiar Y que hagan eso Te causa tanta gracia Pues como Lo más lógico es Que en cuanto empiecen A ir a tardeadas Que yo espero que todavía Se usen las tardeadas ¿No? O que empiecen a A tener otro tipo de interacción Pues claro es que también Lo van a repetir ¿No? Entonces En ese sentido No pensemos Que por no hablar Las cosas no están sucediendo O no van a suceder Fíjate que Algo muy importante Y que no quiero sonar A mocha Porque ustedes Que me escuchan bien Saben que Una situación No Que no es muy común En mí Es ser como mocha ¿No? Mira me dicen Por acá en Periscope Ya es muy difícil En estos tiempos Andar de manita suda Sí De verdad es que sí No pero espérate Eso lo pensamos De nosotros Los que se supone Que somos adultos Y digo se supone Porque bueno Tendremos que empezar En situaciones A decir Qué significa ser adulto O si verdaderamente Ya estamos siendo adultos ¿No? De verdad es que me encuentro Que habemos muchos Adultescentes en la vida ¿No? O sea ya Ya pasamos los 25 A lo mejor Por un par de años Como yo ¿No? Pero de todas maneras Seguimos siendo Medio adolescentes Pero No nada más Sino los adolescentes Los que llevan Una vida complicada Digo no nada más Nosotros los adultos Se nos complica Ser de manita suda La verdad es que Los adolescentes también Ahora Ay Recuerda esa época Donde las hormonas Te dominaban No Qué cosa Digo Seamos sinceros ¿No? A nosotras las mujeres Lo cierto es Que todavía de adultas Dios mío De la vida Las hormonas Nos llegan a gobernar ¿No? ¿Y qué te cuento? ¿Qué te cuento? Digo A la personal Voy a comentar Que en los 20 Pues yo Así como que la gente Que decía No Es que el síndrome Premenstrual Es que tengo muchas ganas Esto que decían Es que luego esto de andar Arañando las paredes Y decían ¿Neta? Pero Qué fuerte la vida Cuando das El salto De una otra década Santa madre de Dios Es que las hormonas Pues no sé Si te trastornan O se trastornan ellas O qué Pero de repente Sí O sea Benditas Benditas hormonas Que hacen que cambie Tu carácter Que se incremente Tu deseo A veces que te pongas Súper triste Y dramática Entonces bueno Ahorita nos impacta Mucho Como un poquito más En la zona emocional Pero recuerda Cuando en la adolescencia Por Dios O sea Era una situación De ya sabes Todo lo veías O lo que fuera Te despertaba el deseo Te despertaban las ganas Este Los hombres Bueno Hay muchos hombres Que todavía no superan El hecho de que ya no puedan Tener tantas erecciones Y tan firmes Y tan fuertes Y tan sostenidas Y tantas eyaculaciones Como cuando eran adolescentes Pero este Lo cierto Es que Definitivamente Esto Ay Hace que la mente No piense Una de mis frases Más favoritas En la vida Es Hormona Mata Neurona De verdad Hormona Mata Neurona En todos sentidos Y en todos momentos De la vida Y cuando somos Adolescentes Somos Este Una pelea De hormonas Tan intensa Y que rico De verdad Que rico De verdad Recuérdalo Disfrútalo Pero sobre todo Trata de entender A tus hijos Y sobre todo Si están en la adolescencia Pues bueno Entiende que por eso Es que en un momento No quieren saber nada de ti En otro momento Te super aman En otro momento Van y se encierran Un día se sienten Que son rockeros Al día siguiente Escuchan música de banda Porque pues Es una parte De las hormonas Y una parte De tratar De identificarse Pero lo cierto Es que entonces Si tenemos presente Esto podemos Empezar a anticiparnos Y recuerda Que los cambios De la pubertad No son a los 12 13 años Todo esto empieza 8, 9 años Y desde ahí Es que tendríamos Que estar Yendo en avanzada Nosotros como adultos Y justo acá También nos comentan En Facebook Es que si Si nos ven lentonas Que se adelanten En sí Justo porque ella Ella dice Que nunca preguntó Entonces a ver No pensemos Que por no preguntar Tenemos la tarea Hecha Porque Sería muy sencillo Ponerte en estos términos Si tú no estás Haciendo la chamba Créemelo Que él nomás Lo está haciendo Entonces a lo mejor Lo están haciendo Sus amigos A lo mejor Lo está haciendo De los medios Electrónicos Que también es una cosa Bien interesante En nuestros tiempos Consiguir una revista porno Era tan complicado A mí me encanta Mira la cara de Walter A mí me encanta Que me platiquen Los chavos Cómo consiguieron Su primera revista porno ¿No? Y regularmente Era como Uno que tenía Un amigo Este O un primo O un hermano Más grande Que se la compró Se la robaron A no sé quién Y entonces Era la misma revista Que santa madre de Dios Qué bueno Que en aquellos tiempos No estábamos tan conscientes De los microorganismos Porque imagínate ¿No? O sea Se la repartían Se la prestaban Este A veces Se juntaban Era como Oh Tenemos una revista Y se juntaban Todos a verla Sí Después Fueron los videopornos ¿No? Aquellos VHS Que de repente Se encontraban De no sé qué Y entonces Se juntaban A verlos En la casa De alguien Por Dios En este momento Nada más necesitas Tener acceso Ni siquiera Necesitas tener El smartphone Con tener acceso Al smartphone De alguien Puedes ver Lo que se te venga En gana De la vida Acá También nos comentan ¿No? Los juegos Ya vienen con porno Tal cual ¿No? Ahorita los juegos No son de nada más Desnuda A la persona Sino las posiciones Y todo Y aunque aparentemente Las cosas Sobre la web Tienen Cierta limitante De edad Lo cierto Es que lo único Que te dicen Es pica aquí Si eres mayor De edad Y es que nadie Te va a decir Que quien le picó No es un mayor De edad ¿No? Oye que por cierto Tengo un super chisme De los nuevos juegos Virtuales Que me acaba de entrar Y dije Oye ¿Qué? Ahorita Regresando a esta pausa Te platico Cómo es que ahora Son los videojuegos Ya volvemos ¿Verdad que no sirve Inge? Pero sabes que es lo más chafa Que le desactivaron las cositas De adentro De enfrente Entonces no te puedes conectar A la bocina Ya llegó Inge A rescatarnos Pues me tocaron dos etapas La revista Y el video que hace El de B Del VHS Y si Como lo dices tú El amigo Acá O el primo Que ya estaba más grande Se lo regaló Ajá Un primo que fue y lo compró Al kiosco de la esquina Se lo compró Ah se lo rentaban Ay mi vida Pero yo estaba aquí En la secundaria Como yo fui en una secundaria El último año Donde eran puros hombres Nada más éramos cinco mujeres Me acuerdo que platicaban de eso Que habían encontrado El cassette de no sé quién Y se iban a ir a la casa De no sé cuándo Porque sus papás Iban a salir hasta donde Ajá Porque todavía no llegaban De trabajar Entonces se veían Que iban a ir al otro lado Ah sí 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 Qué tiempos Qué bonito Y en ese tiempo O sea más con Nuestro papá Era en el otro lado Era en diciembre Que iban a hacer las compras Que se iban a pasar Esa no me la sabía Pero mira nada más Diciembre Era la época del porno En los ochentas Sí Sí En los noventas En los noventas Sí porque en los ochentas Estaba niño ¿Qué hacían en los ochentas Inge? Pero ¿Por qué me preguntan? En los ochentas Sí Porque Vanessa dice Que tú eres el más grande Echarme mi taco Dios cuando estaba niño Cuando iba al circo Y miraba a las acróbatas ¡Wow! No manches Walter ¿De verdad? ¿Desde entonces? Unos diez años Y era salida como Pues no en el alto Sino que Acordándome de las acróbatas Y dime si están de mal verse Las acróbatas Haceme el favor Inge Y dime si están de mal verse Las acróbatas ¿De verdad que no? Pero no perviertas al Inge ¿Qué fuerte? ¿Por qué se rió De esa forma de ti? Qué fuerte ¿Se dan cuenta De las cosas Que se entera uno? ¿Se dan cuenta De las cosas? Periscope Salió un súper corazón Así Con brillitos Verde De más Hermoso Muchas gracias A quien lo puso Se vio Divino 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 Y tengo una estrellita Acá abajo Muchas gracias A quien puso ese ¿Qué? Súper fan O súper algo ¿No? Muchas, muchas gracias Se vio muy lindo Gracias Gracias Facebook Ahorita volvemos Oigan Platíquenme sus historias De su primer porno Porfis Su primer video Yo quiero que me las platiquen Las historias De sus primeros pornos Y videos Ya vamos a volver Ya vamos a volver En la pausa comercial Te perdiste la super historia Que Walter nos platicaba De que regularmente Cuando los chavos Se ponían a ver Esas películas O algo así Pues por supuesto Era que encontraban El video de alguien más Nos comenta Que se los rentaban ¿No? Ya sabes Siempre hay un primo Gandaya Siempre hay un amigo Que tiene un primo O un hermano más grande Gandayón ¿No? Y súper inteligente Entonces mira Claro que los pubertos Han de haber pagado Como ¿Cuánto pagarían Walter? Diez pesos Yo creo entre todos Cada quien ¿No? ¿Cuánto pagarían? Sí, yo creo que De unos ¿Veinte? ¡Ay! Mi vida Cosita Cuando se usaban Los veinte miles Claro Entonces imagínate Pagaban veinte Cada quien Por cabeza No, por moco Ajá Por moco No pensemos Que por meco Por moco Ay, qué asco Ok Hasta los hombres Que tengo aquí Voltearon a verme Ok, eso fue demasiado Borremos eso De nuestra mente Entonces bueno Cada quien pagaba eso ¿No? Oye, platícame De verdad Me encanta saber Esas historias Escríbeme al Whatsapp 664 1 2 3 69 69 O escríbeme por Facebook O por Periscope ¿Cómo fueron tus historias De esas primeras Porno Ya sea De revista O de película Que pudiste ver Ay, pero esas historias Lindas No de las actuales Mira, es que Realmente En estos momentos Ya ni necesitas De verdad Es que ya ni necesitas Entrar a internet O a un smartphone Las pelis Los cortos De las novelas No Qué cosas O sea Ya con eso Ya con eso Oye, te platico Algo súper pervertido Que vinieron a platicarnos Ahorita En el corte No voy a decir quién Si quieres saber quién Tienes que meterte a Facebook Para que lo sepas Pero nos dice Que a los 8 o 9 años Lo que más le gustaba Era ir al circo Para ver a las acróbatas ¿Neta? De verdad niños De verdad niños Ustedes también hacían eso A los 8 o 9 años Andaban viendo Andaban viendo A las acróbatas En el circo O me imagino Que pues también A las maestras En la escuela Pero luego No sé Las maestras de antes No eran tan sexys Como las de ahora ¿No? Las de hoy sí Sobre todo las de kinder Alguien por aquí En un departamento Nos llegó a A decir eso ¿Verdad? No vamos a balconear En qué departamento Oye Fíjate que Este Hay una situación Un aspecto importante Es que Estaba yo En la parte de los valores ¿No? A ver Una situación Es que De repente Cuando escuchamos valores Pensamos en historias Muy moralinas Muy religiosas Y no O sea Los valores son como Ay a ver Ay que interesante Y que complicada historia Cómo definir Qué son los valores Pero creo que son Esta Este Reglas Que vamos aprendiendo De cómo Ser Una buena persona Y actuar De la mejor forma Y en función De la mejor convivencia ¿No? Entonces esto Esto es algo Que se aprende Dirían por ahí Comúnmente Se mama en casa Entonces Si como padres No te aplicas Un poquito en esto Será como complicado Que cuando la información Llegue La toma de decisiones Sea más objetiva O basada en valores Claro que es normal Sentirse incómodos Cuando se habla Sobre sexualidad Con los chicos Pero también es importante Esto Subrayo No verlo Con ojos de adulto Lo que hacen Los niños O nuestros hijos Ejemplo Hay muchos padres Que se super espantan Porque descubren Que sus hijos Se masturban A ver La palabra masturbación Y el concepto De masturbación Es un concepto Más adulto Es un concepto Donde ya lo hacemos Con la plena intención De buscar el orgasmo O la satisfacción Cuando los pequeños Se restriegan En un sillón En una pelota Lo que están haciendo Es un acto Muy lógico Es se siente rico Quiero más Tal cual O sea No hay ninguna malicia No hay ninguna otra Intención de fondo Es se siente rico Quiero más Quiero seguirlo haciendo Y no resulta Como complicado Sabes O sea Es como Bueno Hace sentido Se siente rico Y puedo hacerlo Porque no Sobre todo Aquellos niños Que no tienen Mucha convivencia Con otros niños O con otros adultos Pues por supuesto Es que Sería Más lógico Hacerlo Sin embargo Cuando nosotros Como adultos Lo vemos Y nos espantamos Muchas veces Generamos comentarios Los castigamos Les pegamos Y eso no ayuda A que ellos puedan Verlo con una mayor Naturalidad Eso es algo Muy importante Nos platica Beto Hola Roberta Te estoy escuchando Y me mandas Al pasado Donde se usaban Las antenas Para boli Ay mi vida No, no, no Por favor Claro Las antenas Parabólicas No, pero espérate Te acuerdas De esas antenas Parabólicas Que ocupaban Todo el patio De tu casa Te acuerdas De esas antenas Que eran así Como una cosa Super macro Pesada Pero que aparte Era como El tamaño De un platillo Volador Enorme No, ay Que bonitos Tiempos Yo no los recuerdo Los he visto En internet No crean que soy De esa edad Negativo Los he visto Pero a ver Vuelvo a leer esto Hola Roberta Te estoy escuchando Y me mandas Al pasado Donde se usaban Las antenas Parabólicas Chiquitas Eran para los pobres Porque nos robamos La señal De alguien más Y éramos como Cinco morros Saludos Y bonita tarde Se daba mucho La chaqueta Colectiva Sí, sí No, y espérate No nada más La chaqueta Colectiva En general Sino era como De la competencia De que ver Quién expulsaba más O quién los aventaba Más lejos Y por supuesto Que también Aunque casi nadie Lo acepta También se daba La situación De la mano prestada Como de a ver Yo a ti Y tú a mí Para que se sienta Diferente Y no es una práctica Homosexual Es una práctica Pues es que Si logramos abstraernos Dices tú Pues hace sentido ¿No? Pues bueno Pues ya estamos aquí ¿Qué onda? ¿No? Claro Nosotros lo vemos Como en una forma Muy muy diferente ¿No? Nos dice alguien más Ayer fui a cenar Y ahí estaba una pareja Dándose unos besos Que realmente Ocupaban irse A un hotel Realmente creo Que hay un lugar Para cada cosa Y cada cosa En su lugar Es bonito Ver a una pareja Que se quiere Pero no Tan Específico Pues sí ¿No? O sea Hay lugares Aparte A ver Los restaurantes También tienen Como ciertas Esquinitas Ciertos lugarcitos Donde pudiera ser O a lo mejor Algo breve Pero ya Pues algo como No sé Más sostenido O algo como Habría que considerar Que también El respeto Al espacio público Es importante Digo Pues váyanse Al estacionamiento ¿No? Tenemos una llamada Espero que sea Una de estas historias Retro 682-3450 619-688-2000 Muy buenas tardes ¿Quién nos habla? Buenas tardes Híjole Voy a tratar De hacer el esfuerzo Por escuchar Sí ¿Quién nos habla? Antonio Ay Antonio Es mucho que no nos hablabas ¿Qué nos quieres platicar? Yo O sea Lo que a lo que Yo aquí fui Me estaba de banco Cuando era Camacho ¿Tú también Eras qué? Sí Le llamamos Vagancia Vagancia Ajá Ir a los árboles O sea Se subían Y se bajaban Por el árbol Y Ajá Sí Yo decía Ah ya te entendí Oye pero ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo cuántos años tenías? Como Ya Como diez O sea Como diez O sea que por eso No nos dejan subirnos Al árbol Al árbol a las mujeres Ja 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 Ya entiendo Pero ¿Qué vagancias? ¿Se iban a espiar ventanas? ¿O qué? ¿Qué? 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 O sea, ¿se cuidaban entre todos para verlas? Ajá. O sea, ¿se cuidaban entre todos? O sea, ¿se cuidaban entre todos para verlas? Ay, qué lástima. Pero bueno, a defensa del INGE aquí está intentando resolverlo. Síguenos hablando, bueno, escríbenos, escríbenos en lo que se compone el teléfono al 664-123-6969. Platícame esas historias, esas vagancias que seas cuando niño mientras yo te sigo diciendo qué cosas hay que tener presentes para hablar de sexualidad a tus hijos. Ese es el tema de hoy. Ya volvemos. INGE, ¿qué pasa? ¿Nada? ¿Tú sí? O sea, ¿tú estás pegado ahí? ¿Eh? O sea, que lo que le entendí es como que, no sé en qué rancho vivían, que nos mandaban por el instamal, o hacer el instamal para el maíz, que clavaba el dinero o guardaba el dinero, y se lo daban como que era, yo creo que había un varecillo, un antro ahí, donde se bailaban. ¿Qué le daban como que dejar, lo dejar entrar? Ah, para verlas. Ajá, que le daban. Ah, ya entendí, ya entendí. Para el que cuidaban. Ya entendí. No como que iban a la escuela, sino que era donde se había mujeres. Sí, porque decía para donde había mujeres, dije, pues, ¿qué, en el baño de mujeres de las niños de la escuela o qué? Ah, esas historias están padres. Platíquenme sus historias. Ese tipo de historias me encantan, de verdad. Ah, ya vamos a regresar. Bueno, como creo que esto no está dando mucho tiempo acá en radio, entonces les voy a platicar. Por ejemplo, ¿qué cosas son importantes decirles a cada edad les parece? Mientras les voy a platicar a ustedes. Entre los dos y los cuatro años, es importante entender que ahí es la edad en que los niños configuran la identidad sexual. Entonces, a los cuatro años tienen curiosidad por el cuerpo y el de otros niños. Y es importante que los padres se sientan confiados en decir pene, en decir vulva y que ellos se acostumbren a los nombres de las partes del cuerpo. Fíjate que entre los cuatro y los seis años es cuando aprendemos los roles de género. Entonces, es importante no estereotipar esta situación de los niños y las niñas, que se da mucho en las escuelas. Pero que, a lo mejor, si no lo hiciéramos tanto, ya sabes, rosas y azules sería mucho más sencillo para todos. Ahí está. Ahí está, Luis. Sigo esperando tus historias. De verdad es que ese tipo de historias, este, se me hace muy divertido. Oye, me manda preguntar Cornelia. Hola, hermosa. ¿Hasta qué edad hormona mata neurona en mi vida? Yo creo que hasta que nos morimos. O hasta que la edad de que la hormona se desaparece o baja sustancialmente. O que quién sabe, porque luego creo que nos ponemos más de genio, ¿no? Entonces, bueno, decimos que es importante afrontar la sexualidad, verla como algo natural. Y hay que entender y, sobre todo, también aceptar que cada información es dependiendo de la etapa en la que están viviendo nuestros hijos, ¿no? Justo nos lo decían ahorita. Es como en función de la pregunta va la respuesta. Siempre es importante educar desde un aspecto positivo, no desde un aspecto de no lo hagas, te vas a quedar embarazada, está mal, está sucio. Situaciones donde más que explicar el cómo o explicar el por qué o el para qué vamos castigando, ¿no? Es importante ser claros y directos y ajustarnos siempre a lo que en esa edad es necesario. Pero sobre todo a lo que en esa edad pueden comprender, porque de repente queremos pensar o explicarles como si fueran adultos y la verdad es que no lo son. A ver, no son tontos, pero tampoco tienen todo este set de diferentes aspectos que nos ayudan a poder entender y también a tomar decisiones diferentes. Y para averiguar el nivel de conocimientos, podríamos utilizar preguntas como, ¿y tú qué has oído? ¿Y a ti qué te parece? ¿Tú qué sabes? ¿Qué has pensado de esto? Y bueno, siempre hay oportunidades para poder enseñar, por ejemplo, un programa de televisión, libros, tareas escolares. Es muy, muy recomendable estar al tanto de lo que nuestros hijos ven, leen y escuchan. La verdad es que empezar a hablar no tendría que ser algo tan ceremonioso como de sentarnos y decir, tenemos que platicar. Hay a veces un simple comentario, una simple frase, es suficiente para empezar la palabra. Y bueno, lo decíamos ya, ¿no? No te atengas a que lleguen a preguntar, porque hay muchos niños que no lo harán. Finalmente es la responsabilidad de nosotros como adultos el que ellos lleguen a saber y, por supuesto, el poder incidir en lo que llegan a saber. Fíjate que si nos preguntan, es importante valorar el hecho como una muestra de confianza. Más que asustarnos, más que decir, ve con tu maestra, más que decir, no, no, es momento de que lo sepas. ¿Para qué quieres saberlo? ¿No? La verdad es que, qué padre que te tiene la confianza de preguntarte. O sea, piensa que en estos momentos a Google le pudo haber dado la respuesta. No tendría por qué preguntártelo a ti. Sí, pero si lo está haciendo, qué padre. Esto es una muestra de la relación que han logrado construir y que precisamente de tu respuesta depende si esto sigue siendo que sea una relación de confianza y que tú sigas siendo la fuente de información con tus hijos. Recordemos que el diálogo no puede ser impuesto. Debe de haber respeto, debe de haber aceptación y debe de haber una mutua colaboración. No crees que porque tienes el bulto de tu hijo enfrente es que te está escuchando. La confianza se va planteando, ¿no? Y ahí es como interesante que aunque tú le quieres hablar de esto hoy, ir viendo cómo es que va aceptando, saber escucharles, ¿no? Después de poderles escuchar, preguntarles qué es lo que quieren saber, hay un punto importante de mostrarles que valoran las ideas, ¿no? Pregúntales, por ejemplo, ¿qué harías tú? Oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿qué te parecería si...? Y estas preguntas mantienen el diálogo abierto. Estas preguntas hacen sentir que también para ti es importante lo que ellos digan, ¿no? Y entonces, si es importante para ti como padre, sabrán que en un futuro es importante para alguien más. Y tendrán la confianza de conversar con las otras personas y de no nada más aceptar. Algo muy importante, háblales de las consecuencias. No de el castigo, no de él, pero vas a ver, después te vas a arrepentir. Es como a todo acto corresponde una consecuencia. Toda acción tiene su reacción, principio básico, ¿no? De la física. Y entonces, mi amor, también en lo que hagas hay una consecuencia y en lo que no hagas va a haber una consecuencia. Esto les ayudará a poder entender y sobre todo empezar a tomar decisiones. Créeme lo que lo he observado. Y lo he observado con el pequeño de mi mejor amiga que ahorita ya tendrá un año... Un año, dos meses. Y el pequeño todavía no habla, pero de verdad es que ya decide. Se puede comunicar perfectamente. Y ya decide si quiere manzana o galleta, tortilla o esto. Ya decide. El niño ya decide porque le han enseñado esta capacidad de decisión. No nada más de imponerles. Y entonces, brevemente, porque se nos está terminando el tiempo, te platico que entre los dos y los cuatro años, los seres humanos configuramos nuestra identidad sexual. Por eso es que es importante en esta etapa la exploración, ¿no? Vamos a reconocer el cuerpo. Vamos a aprender los lugares. Si efectivamente podrá ser que de repente tengamos algún contacto de algo que nos parezca placentero, no te preocupes, se les va a pasar. Siempre y cuando también estén estimulados correctamente. ¿A qué me refiero? A que un niño que juega, que tiene actividades, pues va a estar tan ocupado aprendiendo otras cosas que no necesariamente se va a refugiar en lo que siente placentero que es su propio cuerpo. Muchas veces me han ido a consulta conmigo y me dicen, es que mi niño muy chiquito se masturba. Y cuando yo les pregunto, pues el niño se la pasa solo, se la pasa encerrado, no tiene amigos, no tiene hermano, tipo de juguetes, que finalmente es que eso no define nuestra orientación. Entre los cinco y los ocho años ya empieza a hacerse patente la orientación erótica. Aparecen las primeras bromas, descubren y practican más la feminidad a través del juego, también la masculinidad. Y bueno, no te debes escandalizar con preguntas como si soy una marimacho por jugar fútbol, si puedo tener más de una novia o un novio, si te dicen que ya les gusta fulanito o sutanito. Lo correcto es responder siempre de manera tranquila y natural y tener presente que definitivamente más que la información, la manera en la que respondas también va a ser una diferenciación. Y precisamente entre estos cinco y ocho años es también un buen momento para ir explicándole los cambios que van a irse produciendo en sus cuerpos y les ayuda para irse preparando. Porque bueno, sabemos que la prepubertad está también cada vez cambiando y cada en muchos sentidos se está adelantando. Entonces es un buen momento para que empieces a crear la confianza de que cuando estos cambios empiecen a suceder, te los empiecen a compartir. Entre los nueve a los doce años va a aparecer la necesidad de tener intimidad con los amigos, empiezan a quizá tener autoestimulación un poco más consciente. Surgen los primeros enamoramientos. Hay que tener en cuenta que el nivel físico y químico del cerebro funciona igual a los doce que a los cuarenta, por lo cual es de tomarse en serio las emociones, de mantenerse comprensivo, de acompañarles en todo este momento de cambio hormonal y físico, de recordar cómo te fue a ti y también de que es algo temporal. Se están formando como seres humanos y muchas veces nos toca mucho la dificultad como adultos de entender, de entender que son otros seres, que no son tuyos, que no son como tú. Y bueno, una vez más decirles que como padres hacen una labor admirable como padre y como madre y que si no sabes qué hacer o qué decir, pues bueno, para eso estamos los que nos hemos dedicado un poquito más a la labor de aprender esto y con gusto podemos auxiliarte. Y si esa es la situación, pues no dudes en llamarnos. Nuestro teléfono en el consultorio es el 681-1993. En todas las redes sociales nos encuentras como Sexo con Roberta. Ya sabes, nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Y en enero tenemos descuento para que empieces bien el 2018. Solamente tienes que decirnos que vas íntimamente con Roberta. El tema de mañana es lo que debes de saber antes de detectar el sexo anal. Regresamos mañana aquí a Íntimamente con Roberta. Muchas gracias a Walter y al Inge que estuvo aquí arreglando la bocina. Mañana regresamos. Hasta mañana, Periscope. Gracias por el corazón, superestrella y brillitos que mandaron. Bye, Facebook. Mañana nos vemos. Saludos, besos.